¡No! ¡Este es el chat de leto de los Sombra Araña! Este cambio de clima que está un día, calor, fuerte, explodía, humedad y llueve, frío, me está matando, ¿eh? Así que, no sé, yo no tenía gana de grabarlo, no me sentía muy bien. Así que, bueno, ahora sí me está un poco mejor, así que, vamos, vamos a grabar y bueno, voy a mencionar el trailer. Hablo de que contiene, si tiene más referencia de Spider-Man, que bueno, Morbius es un villano a un momento de la humedadña y bueno, apareció en las ollas animadas y en los videojuegos y en los comics, obviamente. Que, bueno, el trailer, el primer trailer que hubo de reacción en el año pasado, al principio, en enero fue, que bueno, y nos sorprendió con la referencia al hombre daña en un graffiti que era de Spider-Man, Spider-Man web, pero más el del camión de Michael Tito como el Wither. Y puede ser que esté en el UCM esta película, no lo sé, muy confuso. Y como vimos, estamos créditos de Verón, dos, no sé, que no se han transportado al UCM por universos choscados. No sé, vamos a ver, porque no sabemos nada, así que, bueno, vamos a usar el trailer, a ver lo que contiene. Y bueno, está con su título ahí, así que vamos a ver. Llega una nueva leyenda de Marvel, Morbius. Bueno, soy un doctor. No, 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 no. No No lo sabía Por lo que hice Los crudadores de Spiderman no voy a hauntarme de nada para ser más vivo que nunca. funcionó. No exactamente. Tengo la fuerza y la velocidad. Y alguna forma de bat radar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué es eso? Vuelas. ¿Qué es eso? Creo que hay algo dentro de mí. ¿Quién es el corazón? Consume la sangre. Michael. ¿Puedes controlarlo? No lo sé. La ciudad quiere matarte. Ah, muy bien. No he tenido algo tan bueno desde esa cosa en San Francisco. La otra mitad quiere controlarlo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ah, está bien. ¿Estás aquí para curar el mundo? ¿O para destruirlo? No, pero está bien mal. ¿Vale? Ah, ¿sabes genial? ¿Qué tal? Yo soy... ¡Beno! No lo sé. Se filtró hace un día esa parte, ¿no? Ya sabía. Esa parte sí me encantó. ¿Cómo lo conoces? No sé. pero... me gustó la referencia a Venom Yo soy Venom Ah no, yo soy Mad-Man Ay, perdón Ok La verdad, el trailer promete mucho Más por las referencias a algún diarzo de Hombre Arias Pero fue una estrella de Morbius, pero... Ok Bueno, acá dicen mucho que vieron la Torre Oscar por acá Y bueno, ahora esto hay que acá lo veo, ¿no? Así que ha visto unas imágenes, así que es por ahí esta Por ahí en la Torre Oscar, que era de igual a la Mace Espire, ¿no? No fue de morir a ser más vivo que nunca No funcionó No exactamente Y acá está, porque no ha aprendido a usar sus poderes, ¿no? Hasta que... No lo puede controlar la forma vampírica, ¿no? Así como pasa... Realmente, no es siquiera así de su forma No es que no es que sea así, ¿no? No sé, pero... No me ha añadido la fuerza en la Tierra Porque en los Corbis, bueno, en la versión original de Morbius Creo que no se pudo transformarse en forma humana Y o... Se quedó así de forma vampírica, ¿no? Ya que... Va a aprender con toda la voluntad, se va a transformar y se va a transformar, bueno, para lograrse de ese camino, pero no sé. No, pero yo creo que podría ser la que a la mitad o al final ya se transforme en Moritz, ¿no? Y bueno, yo creo que esta película por lo menos pinta un poco más. Quería más ellas por lo menos que Venom 2, que ahí se tiene como media cada un minuto. Para mí está igual que Thor Ragnarok, pero... No, eso no digo que no me guste, solo que... A ese día ha alcanzado un poco de tanto humor, que... Y aparte Venom no es cuadra, tampoco con Thor, pero... No sé, me resultó un poco extraño. Pero me gustó que fue demasiado simple y esperaba más. Y bueno, ya sabía, ya sabía que le iba a hacer la gran cosa y bueno, pues... Bueno, no, ni me sesionó porque no esperaba nada de Venom 2. Pero ya sabía que iba a... Las carnes le iba a nerfear demasiado y se notó. Se notó bastante. No obstante que ha nerfeado las carnes y también a menos, pero... Es que, bueno, que se le va a hacer. Y bueno, hay un humor que Marvel Studios va a querer usar a Simbiote para el Spider-Man de Tom Holland. Bueno, hay multiveros, así que puede hacer lo que quiera. Y bueno, si Marvel hace un buen Venom, está bien. Igual miraré el 8, así que no se preocupen los fans de Venom de Sony. Yo no tengo ninguna colección de Spider-Man, voy a empezar a hacer una porfletos. Espero que lleve algo. Pero si no lleva nada, no lo sé. Porque no hay ningún sudo rumor que Venom aparezca... En un huejón. O capaz sí. Por eso de... Que vivimos algunas pistas, ¿no? Pero... No lo sé, no tengo exigualidad, así que... Ok, se había prendido a volar. Sí, bueno, como... Sí, igual al personaje en los... Ah, ahí estaba la... Ahí estaba la Toro. Ahí está. Ahí estaba las dos reboscas, que es la misma de... Llaméis a Spiderman, es alguno. O que parece un poco de la Toro de Aguayo. La de la saga de Toro de Aguayo. No, no lo sé. Eh... Las residencias se dan por algo, o solo estaban metidos ahí para llamar la atención. No lo sé... Se lo están logrando, eh, pero... Eh... Obviamente no creo que afecte algo a la película... Creo que solo el cameo de Louis III, pero será un cameo, nada más. No sé quién es la que... Cómo estos personajes se conocen, ¿no? Y bueno, también cómo Morgus conoce a Veno. O capaz que haya ido a él porque, que no recuerde, Veno no se ha hecho público. No mencionó su nombre a tanta gente, yo sé, no sé, no estoy muy serio. Se da referencia suelta, creo. Yo espero que no se restrija tanto con el nivel de la Venecia como el Veno, ¿no? Por lo menos, puede ser algo de sangre en el que sí. Me parece que pinta, creo. No, sí creo. Bueno, acá está el diario de la referencia, ¿no? El de Debuter, que luego es el mismo de la saga de Spider-Man. Y acá dicen Rino y Gata Negra. Bueno, está bueno la referencia a este personaje del Hombre de Aña. Bueno, también se había dicho que iban a hacer películas de la Gata Negra conciencia de Sable, pero... Eso fue en 2019, ¿no? Y ya pasó y todavía no hay nada. Y bueno, Rino puede aparecer en No Way Hall o puede que no. Ahora sí se quedó. Ahora no sé. ¿Qué va a ser? No tiene nada, sí. No hay nada. ¡No quiero que te vayan! Creo que este científico tiene un brazo robótico. El personaje es más que es un personaje de los Hobbie, pero no es muy conocido. Ah, mira, justo por ejemplo, el personaje es este... Este creo que va a ser el villano. O sea, vamos a jugar el martirio y... Que va a fellar Mobius, ¿no? Y bueno, lo interesante también es que ojalá que Mobius se enfrente... Y bueno, como los cómics con Spider-Man en 6 brazos, o que en un cómic Spider-Man, bueno, en una película, Spider-Man se une a Lagarto porque así pasó. Ah, mira, como en Karnas, Spider-Man se unió con Venom para acercar a Karnas y Mobius se unió, ay no, y Spider-Man se unió con el Lagarto para derrotar a Mobius en la primera vez que se vio, ¿verdad? Pero bueno, nada es un detalle, no más que los cómics que parecen estudiosos, ¿no? Pero bueno, ehm... Y que nada es cierto que ojalá el Mobius se encuentre, no sé, de alguna forma porque, bueno, multiverso, va a ser lo que dé la gana, ehm... Con Blade, que caza vampiros, esto sería muy interesante, y bueno, Drácula y todo el UFM que está planteando ser de los vampiros, ¿no? El mundo sobrenatural de Mario. Todavía sigue la imagen de... de Fireman, de Troy McWire, y con el... de la fiesta ahí dice Asesino. De referencia, obviamente, de Tom Holland, porque acusan de matar al Estéreo, ¿no? Ehm... no lo sé... Es muy confuso esto, eh. Que esto es más confuso de Captain Whittler, eh, de Michael Keaton, igual dice que algún día debería trabajar juntos, no sé, o estar en contacto, mejor dicho. ¿En qué? No sé... ¿Por qué el Iron Toast conoce a Michael Elimorius? No... No lo sé... Eh... No sé qué pasa... No sé, una escena esa parte, eh. Vale, ahí sí vemos cómo se desarrolla su poder, ¿no? Como perderá otra vez, ¿no? No hay cliché, pero bueno. No hay... No hay cliché, pero... No hay cliché, pero... No hay cliché. No hay cliché. No hay cliché. No hay cliché. Esto me encanta, eh. Se ve muy parecido con los juegos, que se ve... Es muy genial, ¿no? Eso me pinta a la batalla final, eh. Eso frente al otro partido, ¿no? Y bueno, ojalá que ya el Neto lo haga mejor que el Joker, aunque en la de Zack Snyder me he hecho bien, pero bueno, ojalá que sea un buen personaje y no la cae en, como ven, ojalá que sea un personaje un poco más serio, aunque voy a venir a tener comedia, pero ojalá que sea decente, es lo que decir, ¿no? O sea, buena película esta, ¿no? Y ok, la verdad sí me interesa los modos, y a ver su mundo, y bueno, ahorita la referencia es que habrá más referencia al hombre de daño. A ver, el rumor dice que puede aparecer JJ Jason, así como pareció en Vendor 2, creo, más o menos así. Y bueno, ya dije, ¿no? El diseño, la verdad, y es, está bueno. Y ojalá tenga el traje, también ese, el traje medio levantido, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene solo un traje normal, todo negro, ¿no? Que se yo, pero, no sé, ojalá tenga el traje algo así, aunque creo que se veía un poco ridículo, ¿no? O no sé. Bueno, pero el diseño, todas las cagas, todos los artigos, la verdad, se veía bastante bien, ¿eh? Por lo que... ¡Pandana! ¡A lo Mad Max! ¡Yo soy! ¡No! Otra aventura está el셔서azgo bien, ¿y qué fue qué meた Está buen referencia pero... podamos recordar si llevar algo, pero... Nah! Está bastante ok. Ah, está decente, obviamente, y ¿qué pasará? ¿Cómo sé...? ¿Hay referencia a... No sé cómo se coleccionó las predimensiones o qué pasará, no se sabe con nada, aparenta se estrella después de Spider-Man New World, porque Spider-Man New World se tendrá en diciembre y ya está en enero a finales creo, en 20 o menos, así que, ok, y esto creo que ha sido todo el día de hoy, a la hora me gustó bastante el trailer, ojalá que esta película salga, que por lo menos se entretenía y que, bueno, la vaya bien, está la película muy normal, lo más de personajes que tiene poderes, bueno, de vampiros, que siempre la salverá primero y buscará una forma de curárselo con esos murciélagos y bueno, habrá efectos secundarios obviamente y se la jugará en las cosas de criatura modius, y bueno, me gustará para vivir solamente con su frente al villano de esta película, eh, por lo menos, ojalá que sea, ojalá que sea buena, eh, y, bueno, y esperemos que las conexiones con Spider-Man se lleven a algo o solo se la veis para llamar la atención de Sonic, eh, no sé, yo no tengo idea, eh, aparte de Sonic Fireman se ha filtrado varias cosas, no sé si ya llevo un video aparte, me vemos, pues se ha filtrado muchas cosas y mucho vestuario, y estoy atento el tema, estoy atento de todo, se filtro los trajes y el duende de la red, eh, ya lo muestro en otro video si les interesa, pero bueno, pero bueno, yo creo que lo dejaremos atacando más, tocando un poco de gripado, eh, bueno gente, si te gustó la reacción, puedes darle una like, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más video reacciones como este, y bueno, a seguir esperando el trailer de Spider-Man Away Home, que tengo que esperar por el día 15 o el día de noviembre, ya esperemos saber del multiverso, aunque hay un humor que dice que ya no aparecerá el Tobey Maguire y Andrew Garfield en el trailer, porque Marvel se lo quiere guardar, ojalá que no, ojalá que también lo muestre una de ellas, no sé, aparte Marvel está muy cagada por los Eternos que está fracasando en las críticas, obviamente, eh, son las críticas, las taquillas, que capaz le va a ir, aunque no tengo ni idea de los Eternos, pero voy a meterlo de a ver, pero no sé, eh, me parece muy raro lo que está haciendo Marvel ahora, eh, digo, un poco cuestionable, yo qué sé, y bueno, no sé si os gustó la más que sí, si os gustó el trailer, bueno, si os gustó dale un me gusta, puedes compartir el video, suscribirte a este canal, y bueno, nos vemos en el próximo video, bye chaval, bye bye bye, bye.